Había una vez dos países muy distintos que se llamaban de igual manera. En uno vivían a sus anchas los nobles, los terratenientes y el clero. En el otro sobrevivían, no se sabe cómo, los campesinos, los nadies, los nada, los sin patria, sin vida ni futuro. Y los unos vivían a costa de los otros, impuestos, coerciones, exigencias para atender vanidades, lujos y pompas de los poderosos. Esos dos países se llamaban, ya lo habíamos dicho, de igual manera, Francia. Y ocupaban el mismo espacio geográfico. Gobernaba aquella nación el rey Luis XVI y su esposa era María Antonieta. Cuando a ella le dijeron que los pobres protestaban porque no tenían pan, entonces contestó. ¿Y por qué solo quieren comer pan? Si existen postres y dulces y carnes y tantas exquisiteces para comer. ¿Por qué los pobres solo piensan en comer pan? Al final, un día como hoy, 14 de julio de 1789, asaltó la prisión de la Bastilla, símbolo de los atropellos e injusticias del absolutismo. Esa noche, el rey Luis XVI escribió en su diario la palabra, nada. Para él no había sucedido nada, solo un grupo de revoltosos armando ruido. Para Francia y para el mundo había empezado nada menos que la Revolución Francesa. Era la primera vez que el pueblo se levantaba y decía que el poder del rey no era regalo de ningún dios. Sucedió un día como hoy, 14 de julio de 1789. Y ayer, como hoy, los poderosos cuando escuchan las voces de las mayorías, siguen pensando que no sucede nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!